Monseñor Rolando José Álvarez manifestó que la tradicional fiesta de la Purísima y Gritería se realizará con toda normalidad como en años anteriores en todas las parroquias y comunidades de la diócesis y que él estará dando el grito de quien causa tanta alegría en el atrio de la Santa Iglesia Catedral. Mantenemos la dinámica de todas las parroquias, vamos a iniciar nuestra gritería a las 6 de la tarde, vamos a estar dando el grito, yo personalmente en Catedral como siempre, a las 6 de la tarde, vamos a hacer el novenario en las comunidades, en las sedes, en los barrios como lo hemos hecho tradicionalmente. La peculiaridad de la gritería es solo establecer la familia por la cuestión de seguridad y la cuestión de pobreza, entonces ya será la misma gente que saca su altar para la gritería, la que va a definir espontáneamente, ahí lo vamos a ver espontáneamente a qué hora van a cerrar su altar, por así decirlo. La gente lo va a mantener ahí siempre bonito, yo creo que hasta lo más tarde que pueda, pero va a llegar un momento en que la misma realidad socioeconómica va a indicarle a la gente que ya no pueden estar, verdad, ahí haciendo normalmente la gritería porque también hasta sería exponerse al peligro. Para los párrocos el fervor mariano es el fortalecimiento sobre todo en esos momentos donde el país experimenta una crisis sociopolítica. Pues sabes que es un fervor de nosotros los nicaragüenses y yo creo que solo es esperar que llegue diciembre y el desborde de la gente no se hace esperar. La iglesia exhorta a la comunidad católica a celebrar a la Virgen y que esa celebración sea una petición que la Virgen consuele tantos hermanos que están sufriendo en Nicaragua y fuera de Nicaragua que se han ido y que la Virgen también nos conceda la gracia del diálogo para encontrar y honrar un acuerdo de salida pacífica nacional. Dios nos dio boca para hablar, oídos para oír, mente para pensar y corazón para sentir. Les informó Sandra Elena Martínez, NotiVoz.